grabando aquí andamos visitantes ¿cómo es? ¿compares? ¿Yéser? ¿Géser? ¿Yéser? Victoria, Tamaulipas aquí andamos sacando fiabaron ¿sí, fiabaron? sí, aquí andamos sacando no hay un afinador para mi primo a ver, saque su habilidad con la Iquiti ah, pero no está afinada no está afinada aquí andamos esta está buena, mira esta está buena aquí andamos sacando créditos en en Yeser con toda la raza salud para la raza de identidad así nomás a esos dos que andan allá no les pides y a esos dos que andan allá atrás la navidad ¿nunca lo habías agarrado o qué? ¿nunca lo habías agarrado?